Bien. Chicos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Hoy viernes 13. Viernes 13. Curioso. Yo también el día cuando me decí, miré la fecha de viernes 13. Muchos lo catalogan como un mínimo. Muy fuera de lo común. Definitivamente es un viernes. Es una fecha que coincide con el calendario. Bien. Viernes 13. Importante, queridos estudiantes, para que ustedes tengan presente, hoy vamos a continuar nuestra clase de historia universal, ya habiendo terminado lo que es la civilización persa, ¿no? Analizándolo bien, dije, bueno, vamos a dejar, hoy día vamos a dejar una extensión más, una semana más para realizar una extensión. Yo sé que ustedes han tenido en cuenta, pero voy a tomar en claro la participación en el desarrollo de la actividad que hemos dejado en la plataforma, ¿sí? Se venció justo el día a las 8 de la mañana. Se venció, así que si usted encuentra un interrogante dentro del día de hoy por la tarde o por la noche o mañana en las primeras horas concerniente a su tarea, usted ya sabe. Si tiene usted un interrogante, tiene que automáticamente enviarlo a su profesora o enviarlo a su tutora para que me lo haga llegar y yo considerarle ahí su nota respectiva a su actividad. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso sí lo tiene conocimiento. Entonces, vamos a desarrollarlo. Yo no voy a tener problema ahí, seguro. Bueno, hasta el momento no he tenido problema con ustedes en cuanto a lo que es la presentación en plataforma y no hemos tenido interrogantes ahí como para decirles, pues, presentar o representar. De la civilización persa, de la civilización persa, de la civilización persa, hemos visto, pues, estábamos viendo la clase persa. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos a empezar por Persépolis, que fue construida durante el reinado de quién? Empieza con D. Darío. Correcto, 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 muy bien. Rey de Persia. Durante el reinado de Darío, se empieza a construir esta ciudad de Persépolis, que, por cierto, se vuelve en el centro administrativo, ¿no? Aquí guardaban todas las piezas. Dentro de lo que hemos visto, la ciudad de Pasarragada fue fundada por el rey Ciro II, correcto, por ahí me dijo Andrea Campos también, muy bien, Tavara, Ciro II, con el objetivo de convertirse en una gran capital ceremonial, justamente para las ceremonias, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos tener acá dentro de las dos primeras preguntas, no? Aporte, hemos hablado, centrado en lo que es la arquitectura de los persas. Otro punto importante, en la tercera pregunta, ¿quién fue su alobastro para la religión de los persas? Considerado como él, como él, profeta, ¿no? En aquel que divulga, aquel que disierne la religión persa, ¿no? Y después, claro, se pasa a ser el más bello, ¿no? Algo que tenemos que ver, vamos a meter acá a sus compañeros. ¿Quién fue Aura Mazda? La divinidad principal de la región y el imperio persa. Ok, correcto, la divinidad principal, el creador, el todopoderoso, el Aura Mazda, ¿no? Bueno, una característica de la religión persa es que va a ser fuerte, estábamos con varios, los ligados, perdón, ligados también, no tanto a los fenómenos naturales, pero sí, o sea, recuerden ustedes, pasa un fenómeno natural, siempre lo van a asemejar a un dios, ¿no? Por ejemplo, un sismo o la lluvia, reflejado a un dios, que va a tener esa relación, ¿no? El dios de la lluvia, el dios de los flores, ¿no? En base a un fenómeno natural, pero también va a haber diosos que están ligados a lo que es la parte social, a la parte económica, ¿no? Van a tener otra comunicación en el caso de los persas. En la pregunta 5, ¿por qué el ejército persa, con más de 10.000 hombres, eran llamados los inmortales, ¿no? Y habíamos contado que habían participado en la guerra médica, en las termópilas, ¿no? ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Moría un soldado y automáticamente... ¿Y lo reemplazaba a otro? Y lo reemplazaba a otro. Eso hacía que se manteniera correcto, eso hacía que se manteniera la misma cantidad. Y es por eso que cuando nos enfrentábamos, entonces ya... Ayer, en la mañana, nos enfrentamos a los 10.000. Llegaban y decían, hemos matado a tantos soldados de los persas. Vuelta de nada, y vuelta estaban los 2.000. ¿Qué pasó? Revivieron, son inmortales, no lo puedo. ¡Guau, horror! Y eso era lo que pasaba en este caso. Por eso eran catalogados los inmortales. Estrategia, caballo, con arcos, con flechas, con armadura. Y dejamos la ilustración. ¡Qué bien, queridos estudiantes! Me siento contento, ¿no? Pero solamente 3, nomás, 2, 4, nomás, me han comentado. Yo espero, ¿no? La participación de todos, ¿ah? De todos, de todos. ¿Qué pasó acá? Ah, se están cargando las aplicaciones. Parece que sin querer he aplicado acá. Listo, ya está. El Zoom ha subido una actualización. Bueno, ahora tenemos aplicaciones en el Zoom que se pueden dar uso. Bien. Esa fue la tarea que se dejó en la actividad de la plataforma con el tiempo debido para que usted realice, ¿no? Sus actividades. ¿Sí, chicos? Espero que sí. ¿Alguna pregunta referente a ello? Bueno, vamos a centrarnos ahora en este territorio de Medio y Oriente. Pero recuerden que estamos en Irán. Vamos a ir un poquito más al sur, por así decirlo. Al sureste. Y vamos a llegar al territorio de Pakistán. Vamos a hablar de una civilización fluida. Una civilización que va a creer en esto. Miren, ahora les voy a comentar de esta civilización. ¿Ustedes se acuerdan del ciclo del agua? Cuando el agua, pues, se evapora, sube, se carga en las nubes y de ahí, pues, cae en forma de lluvia, ¿cierto? En los ríos. Allá por el Himalaya van a ser un río. Ese río va a ser el río Indio. El río Indio, no se olviden, ¿no? El río Indio. Y es el río Indio, el testigo. Testigo, vamos a decirlo testigo, de la civilización que vamos a tocar el día de hoy. Profesor, ¿pero por qué testigo? ¿Por qué no puede ser el río en el cual se desarrollaron la civilización que vamos a tener el día de hoy? Porque va a haber otro río, que va a ser su vecino, va a ser su vecino, que va a ser el río Gangos. El río Gangos va a ser testigo del desarrollo de estas civilizaciones. Ah, ya voy a entender la cosa, profesor. Va a ser dos ríos, ¿se juntan? No. Modela la parte del territorio que vamos a hablar el día de hoy. Ese territorio es la India. Ya, bueno, vamos a hablar de la India y ya vamos empapándonos de qué civilización vamos a hablar. Pero algo curioso. Vamos a compartir con ustedes un videíto. Pero antes, para no irnos de la explicación, vamos a entender algo muy importante. Miren el pensamiento. Dice que la lluvia cae. Cae. Y que la gota que cae, cae en el río. ¿No? Ustedes dicen, ya bueno, cayó en el río. No, no. Miren la visión de los hindúes, de los indios. Porque así se llaman indios. En este caso, cae la gota y esa gota queda ahí. No, esa gota se suma a otras muchas gotas más que caen y que siguen su cauda. Ese principio tenían ellos cuando uno nacía. Profesor, o sea, ¿cómo, cómo, cómo? No me entiendo, profesor. Ya me, me está confundiendo. Un principio que tenían en la sociedad era que si tú nacías, ¿no? De hijos de sacerdotes, continuabas siendo sacerdote. O sea, estabas predestinado a ser sacerdote. Y no era que, digamos, tú nacías sacerdote y digamos, pero a mí me gusta, pues, la arquitectura. A mí me gusta construir. A mí me gusta bailar. No, 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 no. No puede. No, no se puede. Estás yendo en contra de tu destino, lo que está predestinado. Y tenías que ser. Profesor, y si eras hijo del soberano, ah, estabas predestinado a ser soberano también. Profesor, si eras hijo de un noble, estabas destinado a ser noble y no pagarte, y no pagarte lo otro, tener beneficio. Profesor, un momentito. No, no es justo, pues, si yo nacía del pueblo, lo que eran esclavos, estabas destinado a cumplir tu rol dentro de ellos y que tenías que seguir el curso de tu destino. Imagínense. Y ese principio va a tener esta civilización. Curioso, ¿verdad? Curioso en el sentido, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ustedes, sus padres nacen, crecen, se van formando. De aquí a cuatro años, cuando terminen secundaria, o cuando estén en tercero o cuarto, ya van a estar pensando, ¿a qué carrera voy a estudiar? Voy a estudiar Derecho, voy a estudiar, pues, Educación, este hermoso mundo. Voy a estudiar Ingeniería, voy a estudiar Arquitectura, voy a estudiar, este, Ingeniería de Sistemas, voy a estudiar Astronomía, voy a estudiar Ciencias Textiles, etc. Tantas carreras que hay, o profesiones que hay hoy en día, ¿no? Que ustedes pueden elegir, pero no. Que el tiempo, en la India, solamente había algo que tú solamente podías ir. Y no podías cambiar el curso de tu destino. Con ese principio nos vamos a quedar con esa historia que voy a compartir. Y algo un poquito para salir del intrigenado, de lo que tenemos en Historia Universal, vamos a compartir un pequeño musical para que ustedes vean. Y lo que les llama la atención, ustedes me dicen, profesor, me llamó la atención esto, profesor. Y le voy a compartir. ¿Qué pasa, Andrea Campos? ¿Por qué sonríes? Profesor, creo que has visto esa novela, creo, Andrea Campos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un matrimonio. Te la novia, te la novia. Te la novia, te la novia, te la novia. Te la novia, te la novia, te la novia. Esta novia, te la novia, te la novia, te la novia, te la novia. Vamos a dejar de compartir ahí Un poquito Era la India Sí, el hindú, la India Y vamos acá Listo, acá está Está bien Te agito Berrocal Te agito Berrocal Campeón, ¿quieres opinar? Cuéntanos ¿Qué te ha impactado? Ya que te escucho Que activas tu audio Y que has dado tu expresión de alegría Cuéntanos, Te agito Berrocal Que está bien ¿Perdón? Estaba bien Estaba bien ¿Qué te ha impactado, Te agito Berrocal? Vamos, cuéntame, campeón Yo sé que has visto algo que te ha impactado Algo por ahí Fabián Biches, cuéntame, campeón Cuéntame Dime, dime, Fabián Creo que era una boda O algo Algo de la India Creo que era No sé cómo explicarlo Dicen que todos En el centro de su frente Bueno, lo voy a compartir ¿Alguien ha visto algo? Algo que le ha impactado Algo que de repente Pero ¿por qué dicen? Hacían eso Bueno, vemos una boda Donde, bueno Están cantando ¿No? Y bailan Están expresando Están manifestando su cultura Muy bien Correcto Pero Vemos algo muy importante También En el centro de su frente Están pintados de rojo ¿Cierto? ¿Ustedes imaginan que el profesor Es un narro Venga pintado Acá en el centro Y es que pintado Es para que controle tu chakra Es un tercer ojo Que permite que tú puedas Ver algo más ¿Cómo se dice? El piercing de una chica Me impactó El piercing de una chica No es que es un piercing Sino que son unos aretes Que están colgados Son adornos Es campeón Es aquí No, pero muy bonito Muy bonito Entonces Vamos a conocer un poquito más Ojo Ese es el tercer ojo Que pueden ver más allá Que pueden ver el chakra ¿No? Son las creencias Y costumbres Y manifestaciones culturales De la civilización Que vamos a hablar El día de hoy Sí, espero que les haya gustado Vamos a compartir La primera parte Vamos acá Qué rapidito El tiempo ¿Qué es? Diez y siete Qué rápido Qué rápido Vamos acá Diez y siete Entonces Trece minutos Wow Qué rápido Qué rápido El tiempo vuela Definitivamente Tiempo vuela Muchas rápido Bien Vamos a empezar acá Compartimos acá Por acá tenemos una pregunta Muy bien Vamos a ver Vamos a ver a la antigua India Una nueva civilización También del mundo antiguo Importantísima ¿Por qué? Un punto importante En la India Va a surgir el hinduismo Que va a ser una religión Pero algo muy importante Algo muy importante Que se va Que se va a tener en cuenta Es Que aquí Va a influenciar En otras civilizaciones Del territorio asiático Tema netamente Para primer año De secundaria Queridos estudiantes Que les hable El profesor de historia universal Jesús Narro Bastas Vamos a empezar a hablar Sobre esta nueva civilización Del mundo antiguo Que es la antigua India En este caso ¿No? Vamos acá Vamos primero Por la ubicación Geográfica ¿No? Les hablé hace un ratito De dos ríos Muy importantes ¿No? Si bien es cierto Nacen en el Himalaya ¿No? Y van bañando las costas De este territorio Profesor Pero la India El territorio de la India Está pues muy aparte De Pakistán Tenemos un mapa actualmente Mirenlo acá ustedes ¿No? Por lo tanto Se va a desarrollar En este territorio Ahora ¿Quiénes van a poder? En este territorio Va a haber Diferentes poblaciones Productos De los que se fueron migrando De otros territorios ¿No? Ahora A ellos A los que migraron Se le van a conocer Que se van a alojar En el territorio Del río Gández Se le va a conocer Como los indoeuropeos Y esos indos europeos Son los encargados De Organizar La religión Bélica No una religión O un grupo Una cultura Bélica Que van a ser los primeros En formar Esta civilización Ubicándonos Teniendo en cuenta Vamos a la ubicación Ya nos dimos El alcance Más o menos De cómo se va a dar O cómo se va a presentar Esta civilización En la península En la India Ubicada al sur Del continente Asiático Un punto importante Es que el territorio De Pakistán También va a ser El testigo De esa De esa formación Entonces Cuando nosotros Investigamos Acerca de la civilización India Nos dice Actual territorio De Pakistán ¿No? Actual O las llanuras De Pakistán ¿No? Es donde Donde va a surgir En este caso Pero se van a desarrollar En todo el territorio De la India Ojo Hay que tener en cuenta El plan Profesor Como Teniendo en cuenta Cuando investiguen Ustedes dirán Profesor Pero dice Pakistán Sí Porque es en el territorio De Pakistán Donde se desarrolla Pero de ahí Pues Se expande Toda la península De la India Vamos a entender Península Como saliente de tierra Hacia el mar Saliente de tierra Hacia el mar Que es muy diferente Cuando explicábamos Del golfo Golfo Agua atrapada Entre picos ¿Cierto? Ahí vamos teniendo La planación Península Saliente de tierra Hacia el mar Sus límites Por el norte Va a estar Nepal ¿No? Bután Por la parte sur El estrecho de Pak El golfo Acá hay un golfo También De Magnar ¿No? El golfo de Magnar También Y por el este Va a estar Birmania El golfo de Bengala El golfo de Bangladesh Y por el oeste El mar Arábico Y el territorio De Pakistán Ese es el territorio Actual Dos ríos Van a ser muy famosos Con esta civilización El río Indo Y el río Ganges ¿Por qué? Porque va a haber Una primera Una primera Un primer pueblo Por así decirlo En el río De Indo Y otro En el río Ganges Que son los hindus Europeos Que juntos Van a Como se dice A posicionarse En esta civilización Y van a dar El surgimiento De lo que Se conoce A la civilización Ahora Acá viene La interrogante Como les dije Abarcó El territorio Abarcó Los actuales países De la India Y Pakistán Para que ustedes Lo tengan claro ahí ¿No? Esa es en la parte De medio geográfico En la cual se va a desarrollar Esta civilización Tenemos Claro Dos ríos Muy importantes Río Indo Y Río Ganges Pregunta De examen ¿Qué actuales territorios Abarcó esta civilización? Territorio de la India Y territorio de Pakistán Ese territorio Se conoce como La península de la India Muy bien Si nos preguntaran En el examen ¿Dónde nace El río Indo? Nace En el río Simalaya En el caso Vamos a ver Por lo tanto Vamos a hablar De la evolución Histórica Que va a ser La segunda parte Que vamos a hablar De este De esta gran civilización ¿No? Tenemos que Lo mejor es que el tiempo También te ha condicionado Hablar un poquito más Acerca de la evolución histórica Y algunas manifestaciones Culturales Dejando pues Una parte Para la próxima semana Y continuar hablando Acerca de la civilización Indio Indio La antigua Indio Vamos Empecemos por parte Ahora Cuando los indoeuropeos Llegan ¿No? Ojo Cuando los indoeuropeos Llegan a este territorio Eh Del río Ya había ciudades Que se habían construido Por ejemplo Allá por el año Cinco mil quinientos Antes de Cristo En el río Indo Ya habían ciudades Que se habían construido Ya habían ciudades Importantes Dentro de esas ciudades Importantes Por el año Tres mil A mil trescientos Antes de Cristo Van a estar La ciudad de Guarapa Y Bojenjo Dar Tienen características Muy importantes Porque si bien es cierto Van a estar A la margen del río Si bien es cierto Manejan la agricultura Pero también En cada una De estas ciudades Van a destacar Por la producción De algo Una de algodón La otra de armas Aquí van a utilizar Va a haber hornos De bronce En la cual van a destacar Porque van a confeccionar Armas de bronce Por lo tanto Va a ser el río Indo Uno de los ríos Importantes Y primeros En los cuales Se va a desarrollar Esta civilización De límite Tenemos ahí Dos ciudades importantes Guarapa ¿No? Y Mojenjo Daro Las dos primeras ciudades Importantes A la margen Del río Indo ¿Está bien? Muy bien Teniendo ello Vamos a ver Del otro lado De la moneda En el otro lío En el río Ganges Se va a desarrollar La civilización De límite Una civilización Muy importante Porque es a partir De esta civilización Que se va a desarrollar El hinduismo Y el hinduismo Va a ser una religión Que se va Va a llegar Hasta la parte De Asia La civilización Bélica Que está A la margen Del río Ganges A diferencia Del río Indo Que en un llegado Momento Vamos a entender Por qué hablamos Por separado Quiere decir Que en un determinado Tiempo Se va a consolidar Algo Eso va a ser Más adelante La explicación En 1300 Al año 320 Antes de Cristo Los indo-europeos Aquellos que van A migrar Del territorio europeo Que van a llegar A esta parte De este territorio Se van a alojar A la margen De este río Ganges Es aquí Donde va a destacar La confección De las armas De acero Es aquí Donde ellos Van a plasmar Los primeros textos Sagrados Las primeras Historias Lo llaman Epopeyas Pero van a ser Los primeros cuentos Que se va a hablar Acerca de El Mahabharata Y el Ramayán O el Ramayán En este caso Que van a ser La base Y el fundamento De la De la religión Indú Y se acuerdan De lo que yo Les estaba hablando Acerca de la Gota de lluvia De que cada uno Tiene que cumplir Un camino Que se suma A ese Destino Que ya está Predestinado Y que tiene que Continuar ese ciclo Ese ciclo Eran plasmados En estas epopeyas En estas historias De esta civilización Bédica Es aquí Donde van a ser ¿No? El Siddhartha Gotama Más conocido Como Buda En el año Quinientos sesenta y tres Profesor Yo he visto a Buda Que es como especie De un gordito Que está sentado Que está con la palma Acá Sí Ese es Buda Ese epope Que lo han escuchado O lo han oído hablar Por parte De la civilización China Que también va a ser Una civilización Que nosotros vamos a hablar Más adelante Sí Vean ustedes Donde nace La civilización Donde nace La religión Del hinduismo Y donde nace Buda Siddhartha Gautama Conocido como Y también va a estar Mahavira En el año 593 Quienes Van a Quien va a designar Ojo Mahavira Quien va a designar Un régimen De castas Profesor ¿Cómo un régimen De castas? Acá Había algo Muy importante ¿Se acuerdan De la historia Que les conté? Otra vez La historia De la gotita De la lluvia Que cada uno Cumple Que si tú no haces tal Tienes que cumplir Que si tú no haces nada Tienes que cumplir ¿Cierto? Por lo tanto ¿En qué consistía Ese régimen de castas? En esa aplicación Pero que después Este régimen De castas Va a empezar A ser mal visto Porque algunos Que nacían Pues Siendo pobres En este caso Por así decirlo Dentro de Dentro de la explicación Eran mal vistos En vez de ser Bien visto De darse A apoyarse Eran mal vistos Y esto va a generar Una Inestabilidad Una inestabilidad Por lo tanto ¿Cuáles eran las castas Que prevalecían? Ah Cada una de esas castas Que vamos a explicar El día de hoy En esta parte De la evolución histórica De la civilización Índica La vamos a ver Después De estos Diez minutitos Que se vienen De descanso Que vamos a tener Para poder Ir dando paso Y corroborar Algunas preguntas Que hemos hecho El día de hoy Referente a lo que Hemos explicado Queridos estudiantes Vamos a quedarnos Con la gana De poder escuchar Esto del tema De las castas Y todo Curioso ¿No? Miren Cómo está ligado Todo Y ahorita Vamos a ver Cómo se va llegando La curiosidad Esto No te me pongas triste Te hago chaponeando Por favor Tranquilo Solamente son Diez minutitos Los que vamos a tener Pero quiero Cinco minutos Para que ustedes De repente Me digan Sus interrogantes Algunas de las que han encontrado Por ahí En la primera parte Tranquilo No te molestes Fabricio No te molestes Pero vamos a ver Dudas Preguntas Dime Cáceres Dime 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 Escucho Ninguna Muy bien Vamos a hacer una Te hago berrocar Por lo con mis músicas favoritas Tranquilo 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 Bien chicos Vamos a hacer una Prosa acá En la grabación Para la conformidad Pulgar arriba De este primer bloque Al revés Vamos a continuar Hacemos un pause Hacemos un pause Listo